Implegadita en su alcoba, ella llora en el silencio Con un llanto que se junta con tres velas de incienso Su corazón sufría con inmenso desconsuelo Y una estima que se junta con el polvo de este suelo Fue líder de su iglesia, más cayó en boca del lobo Se ha apartado del camino porque su novia es su todo Ella hace todo lo que su pareja exige Y cuanto por él ella sufre es lo que su cuerpo exige Porque él lo veía en público y le grita ante la gente Y ella jura en su mente que él la trata diferente Cuando el corazón te ata, razonar es imposible Y las verdades más concretas se nos hacen invisibles Queremos ver amor donde solo hay sufrimiento Las heridas que más duelen están en los sentimientos El llanto que más pesa es por asuntos del noviazgo Y en el corazón blandito es donde más te dejas rasgos Y es que podemos amar y aún así estar vacíos Porque lo mejor de amar es el correspondido Y es que podemos amar y aún así estar vacíos Si en nuestra relación no habita Jesucristo ¿Qué será y qué será y qué será y qué será de ella si no tiene paz? ¿Qué será y qué será y qué será si su amor no habita? Jehová ¿Qué será y qué será y qué será de ella si no tiene paz? ¿Qué será y qué será y qué será si su amor no habita? Jehová Ella quema su mejilla por llorar tan cruel delito ¿Cómo puede ser amor? Tanto insulto y tanto grito ¿Cómo puede ser amor? Un sentimiento que no agrada ¿Cómo llorar por alguien que la trata como nada? Más que me quedarse sola y deja que la destroce Porque ese amor mediocre es lo único que ella conoce Ahora siempre es un mañana pero no es a su lado Y es que en los cuentos de Ada el príncipe no es el malvado Ella ahorra ante el dios padre para que su novio cambie Más el cambio está en ella porque no esté más nadie ¿Cómo puede Dios obrar sin querer que se lo quite? ¿Cómo puede Dios obrar si no se lo permite? Lo que de Dios te aparta, de Dios nunca proviene Lo que de Dios te aparta, nunca te conviene Pero está de ti salir del lado de la fiera Porque nunca hará en ti nada que no quieras ¿Qué será y qué será y qué será de ella si no tiene paz? ¿Qué será y qué será y qué será si su amor no habita Jehová? ¿Qué será y qué será y qué será de ella si no tiene paz? ¿Qué será y qué será y qué será si su amor no habita Jehová? El amor es un derecho del cual todos somos dignos El amor es sufrido, el amor es benigno El amor no guarda envidia, el amor no se enaltece El amor no es atrancioso, el amor no se embanece No hace nada indebido Es que el amor no busca lo suyo porque no guarda rencor No se goza en la injusticia, se goza en la verdad En la base de tu alma y la raíz de la bondad Todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta Es el amor que Jesucristo te exhorta Cuántas lágrimas lloramos por nuestras parejas Por lo que inspiraba amor, ahora inspira quejas Ya no hay sonrisa, mucho menos hay caricia Por lo que te daba aire, es lo que ahora más te asfixia Caminamos entristecidos con el corazón herido Ha dado una relación sin progreso, sin sentido Dejamos que los problemas lleguen a su cumbre Y te encambiamos el amor por la pena y la costumbre Renunciamos hasta Dios y a su manto que nos cubre Y no podemos renunciar a un corazón que sufre Pero Dios guarda de ti y del corazón que tienes y confías Espera que tu recompensa viene No te conformes a lo que exige tu piel Dios quiere lo mejor para ti Porque tú eres lo mejor para ti ¿Qué será? 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 Si su amor no habita Jehová? ¿Qué será? 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 Si su amor no habita Jehová? Sin su amor, sin su amor, la vida es nueva Sin su amor, sin su amor, la vida es nueva